Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un decreto dictatorial del presidente neonazi, Nicolás Maduro, critica la reforma económica de Javier Milei. El autoritario mandatario de Venezuela, quien lleva más de 10 años en el poder, criticó al recién investido presidente argentino. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Este miércoles, Nicolás Maduro, el autoritario presidente de Venezuela, criticó duramente el paquete de reformas económicas que presentó el presidente de Argentina, Javier Milei, quien cumple su promesa de campaña de hacer una profunda reforma a la economía de su país y darle una sacudida al aparato estatal argentino, el cual tiene a muchas de sus entidades públicas en un serio déficit y siendo ineficientes en sus funciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Os digo, el tema del S-Equivo creo que es un tema apasionante, súper apasionante, porque creo que realmente es un tema que yo personalmente no conozco en profundidad. A mí me llamaron una vez, me llamaron una vez para el tema de dar una conferencia en una asociación que era sobre el S-Equivo, a la cual yo le mando un saludo y estoy tremendamente agradecido por la invitación y yo en ese caso pues pude hablar un poquito del tema que sí conozco, que es sobre la reclamación que existe aquí al otro lado del charco sobre Gibraltar, ¿no? Y ahí pude conocer realmente a personas muy comprometidas con su territorio venezolano y que realmente pues creo que es una cuestión que tenemos que reconocer. Ya tenemos aquí a Rajiv. ¿Qué tal, Rajiv? Ahora sí, me ven bien, ¿no? Perfecto, perfecto. Me ven mejor. Pues mira, antes de empezar he hecho una presentación sobre ti, hemos puesto el vídeo que tú me enviaste y que hemos puesto también en redes sociales sobre la presentación al programa. Bueno, te digo que ya nos están viendo muchas personas, te mandan saludos, te mandan mucho apoyo. La verdad es que desde muchos lados del mundo, desde Uruguay, desde aquí, desde España, desde Estados Unidos. Bueno, ahora te iré poniendo porque vamos a poner desde Cuba también, desde Cuba nos están viendo y además es un activista, una persona que yo le tengo mucho cariño. Bueno, y bueno, Rajiv, vamos a ir haciendo, si tú quieres, porque el tema es apasionante. Yo he dicho que lo que he dicho también, Rajiv, es que todos conocemos, ¿no? Digamos, las grandes reivindicaciones, ¿no? Igual estoy equivocado, pero muchos conocen aquí en este lado del charco, hablan de Gibraltar, conocen el tema de Gibraltar, conocen el tema de las Malvinas, incluso a lo mejor por el tema de la cercanía con Estados Unidos, conocen también el tema de Guantánamo, pero yo diría que hay dos territorios en Rajiv que a lo mejor no ha gozado de esa importancia a lo mejor a nivel del hispanismo, como es Belice o como es el exequivo, ¿no? Yo de hecho, lo he dicho, yo estuve invitado por una asociación vuestra de reclamación sobre el exequivo para hablar de Gibraltar, ¿no? Pero tengo esa sensación, ¿no? Tengo esa sensación de que hay que empezar a dar fuerte con el exequivo, que queda fuerte, ¿no?, con estos territorios, porque ahora tú no vas a hablar de ellos, ¿no? Ahí el exequivo es apasionante, en el momento que tú empiezas a escarbar un poco en la historia y en las reclamaciones, te das cuenta de que hay una historia que no se nos ha contado, ¿no? No sé si tú coincidirás conmigo, pero qué mejor que tú para que nos lo expliques, digamos, desde el principio, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, muy ciertamente, bueno, es un tema apasionante, a mí me ha apasionado. Desde el año 2008 estoy involucrado en él. Perdón, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Y me ven. Perfecto, te vemos y te escuchamos perfecto. Ah, excelente, excelente. Sí, es un tema apasionante, que a mí me ha apasionado mucho, ha sido un apostolado para mí, ¿no?, una causa de vida. He estado involucrado desde el año 2008 en el tema. Ciertamente ha sido un tema poco conocido porque por mucho tiempo, incluso en Venezuela, fue un tema que estaba ni siquiera en el segundo plano, sino que estaba en el tercer plano, ¿no? Esté muy por debajo de la mesa, muy pasivo, y sin embargo es uno de los problemas más antiguos y más grandes de Venezuela. Este conflicto, bueno, este es un tema que tiene, prácticamente cubre toda la historia de América, desde Cristóbal Colón hasta el día de hoy. Entonces, claro, y curiosamente, el Esequibo es, digamos, dentro del mundo hispano, pudiera decirse que es el segundo territorio más grande, ¿no?, porque el primero es el Sahara Occidental, que también otra vez volvió a la opinión pública, ¿no? Aquí estamos hablando de un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, que, bueno, eso equivale casi al doble de Portugal, equivale a sumar Cuba con República Dominicana, por ejemplo, ¿no? Es casi el tamaño de Uruguay. Y es un territorio que ha estado en disputa, propiamente dicho, desde 1841 con Inglaterra. Y cuando se estudia, y yo he estudiado los otros problemas territoriales del mundo hispano, son todos muy parecidos. Yo aprendí mucho de Gibraltar con Guillermo Rocafort, a quien le mando un saludo desde acá. Sé que es un buen amigo tuyo. Malvinas, yo empecé a estudiar el tema Malvinas incluso antes que el de Esequibo, porque, bueno, es un tema en el que hubo sangre, ¿no? Bueno, hubo sangre derramada y eso es un tema muy sensible para los argentinos. Y todos conocen Malvinas fundamentalmente por la guerra. Después aprendí de Belice, y la historia de Belice es la más parecida a la del Esequibo. Todas se parecen. Gibraltar se parece, Malvinas se parece, todas se parecen. Pero la más parecida a la del Esequibo de todas es Belice. Evidentemente, cuando digo que todas se parecen, es que todos hemos sido víctimas de la piratería inglesa, de la rapacidad de los británicos. En aras de, bueno, de ir carcomiendo lo que fue, bueno, el Imperio Español. Y después de las independencias, ir aprovechándose del territorio venezolano. Veo que está aquí conectado un amigo mío, del de mi mapa de Venezuela, incluye nuestro Esequibo, Jorge Fuguet. Ahora me he acordado, ellos fueron los que me entrevistaron a mí e hicimos un programa súper emotivo para mí que hicimos sobre Gibraltar y la verdad que mis felicitaciones porque también son una asociación que a mí realmente me sorprende con la determinación que también trabajan como tú, ¿no? O sea que un saludo también desde aquí, desde el otro lado del charco. Sí, sí, son buenos amigos, son buenos amigos. Entonces, claro, este es un tema que, como te decía, en Venezuela tuvo mucho auge en los años de 1960, por ejemplo. Pero después del fracaso de lo que, bueno, más adelante podemos conversar, ¿no? De la rebelión de Rupununi, que es el episodio más oscuro en la historia de esta cuestión. Bueno, empezó una pasividad que de vez en cuando salía algún comentario, un libro, alguna crisis, cosas por el estilo. Pero siempre se mantuvo así. Y ha estado así más o menos hasta 2015. A partir de 2015 empieza a cobrar auge el tema porque se descubre petróleo en las aguas del territorio. Y Guyana, ya por permiso de Chávez, en el año 2004 empieza a entregar concesiones de exploración petrolera, gasífera, minerales, madereras, etcétera. Bueno, evidentemente, he abogado junto con otras personas, el grupo Anacoco, que somos los que, digamos, empezamos esto, también con Jorge Fuguet, hace ya más de 10 años, ese activismo por el tema, por la curiosidad. Porque veíamos que era un tema que estaba muy apagado, muy apaciguado. Y lo veíamos con preocupación, pues somos conscientes de lo que está en riesgo acá, ¿no? Está en riesgo 160.000 kilómetros en tierra, 150.000 kilómetros en el mar. Y esos 150.000 kilómetros en el mar inciden mucho sobre la posibilidad de que Venezuela tenga o no acceso al Océano Atlántico, por la desembocadura del río Orinoco. También es un tema de que, bueno, tiene una parte social. Nosotros nos hemos enfocado en lo social. Allá viven aproximadamente 200.000 personas, en su mayoría indígenas. Y que, por la tradicional actitud racista de los ingleses, han sido siempre discriminados, ¿no? Y relegados dentro de la sociedad guyanesa. Yo quisiera, como este es un programa hispanista, yo quisiera empezar haciendo algunos señalamientos, ¿no? De este auge que está habiendo a ambos lados del Atlántico, de un redescubrimiento, de un renacimiento del sentimiento hispano, de hermandad, de solidaridad. Sé que tú has hecho un gran trabajo en eso, una gran labor. Has estado entrevistando a gente importante, que está haciendo un trabajo importante, necesario, de revalorización de los valores comunes, de la historia común, de la cultura común. Y en Venezuela también eso ha habido mucho más discretamente por las condiciones internas y la situación interna, ha habido también discretamente un auge en ello. Quiero mostrar aquí la reedición hace poco de este libro. Este libro se llama El régimen español en Venezuela, estudio histórico. Es de un venezolano muy importante que se llamó Caraciolo Parra Pérez. Fue canciller de Venezuela durante la Segunda Guerra Mundial. También fue diplomático en España. Este es un libro que trata de manera resumida los 300 años de presencia española, específicamente en Venezuela. Menciona algunas otras partes de América. También es un estudio comparado con las otras colonizaciones, los franceses, los ingleses, los holandeses, en América también. Él aquí desmonta muchos de los mitos de la leyenda negra que todavía siguen persistiendo. Y sobre todo, me voy a permitir leer unos fragmentos rápidos del libro que creo que desmontan todo ese discurso que hay actualmente de la leyenda negra que está en América y que ahora se volvió de moda tumbar estatuas. Es una moda. Por cierto, este libro del régimen español en Venezuela fue publicado originalmente en España en 1934. Yo lo he puesto, con tu permiso, lo he puesto aquí sobreimpreso. Lo he buscado rapidito para que lo tuvieses tú y lo pudieras apoyar. Bueno, fue reimpreso en Venezuela. No sé si se consigue en el exterior, pero en España fue publicado originalmente y de la segunda edición definitiva también se publicó en España en el año 1964. Es posible que, bueno, en las librerías de segunda mano allá en España lo puedan conseguir. La segunda edición es la definitiva. Es una edición mejorada, ¿no? Yo he puesto, Rajiv, una página, porque me ha salido rápido, que se llama Mercado Libre y está a la venta por 34 dólares, si no me equivoco. O sea, que yo creo que si se busca... Bueno, pero yo creo que al final... Pero en librerías en Venezuela está... En librerías en Venezuela está... Se consigue, sí. Igual en España, como te decía, salieron las dos primeras ediciones. Es un libro muy valioso que me permitió... Para quien quiera estudiar ese periodo hispánico en Venezuela es muy bueno porque lo explica de forma sencilla, amena, sin ser exhaustivo. Entonces, creo que este es un aporte que se reivindica... La reedición es un aporte a este renacer del sentimiento hispanista. También hay otros autores venezolanos clásicos que han sido considerados hispanistas, como son Guillermo Morón, recién fallecido, él estudió en España, Arturo Uslar Pietri, que es un intelectual reconocido de escala continental, fue premiado con el Premio Príncipe de Asturias en 1990, autor de una vastísima obra, Mario Briseño Iragorri, también otro intelectual venezolano, que él estuvo exiliado en España, por cierto, unos años, y bueno, hay otros autores, pero aquí estoy mencionando los fundamentales. Voy a proceder a leer rápidamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, dice, identificar el México y el Perú actuales con el Imperio Azteca y el Imperio Inca sería tan aventurado como pretender que el Egipto de Nácer, se llama el Abdel Nácer en los años 60, equivale al de Ramsés. Nuestros países no podrán desespañolizarse si ello fuera posible, sino cuando otras poblaciones inmigrantes en masa cumplan allí una obra análoga a la realizada en los Estados Unidos, que la inmigración ha en cierto modo desinglesado. No obstante, ¿quién puede negar que todos los países hispanoamericanos continúan llevando su sello español hasta ahora imborrable? Dice acá, es inadecuado hablar de dominación española y de dominación extranjera al referirse a la época colonial. Los criollos americanos eran tan españoles como los españoles peninsulares y aquella dominación existía en Tucumán o en el Táchira tanto como en Murcia o Extremadura. Todos los allí nacidos, los nacidos en América, somos indígenas, pero a decir verdad y llevando las cosas a su extremo, los únicos autóctonos efectivos del nuevo mundo son los indios, los negros y mulatos que se tienen por criollos en la acepción actual del vocablo son tan ocupantes como los descendientes de los conquistadores. Todos fueron allí en el mismo barco. De aplicarse cierta lógica a los ocupantes usurpadores del territorio, ya blancos, ya negros, todos artículos importados, deberían liar sus bártulos y marcharse unos a Europa, otros a África. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!